No sé cuánto voy caminando Que alguien me diga qué está pasando Y mientras tanto te estoy llamando Si no contesto sigo tomando No encuentro la manera de ya no pensar en ti Las luces de la calle me susurran dónde ir Hago mucho daño, ya no quiero ser así La ciudad me vio sufrir Y ahora que no estás aquí Solo quedará borrarte a mí No, no pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor La luna me mira, está confundida Pregunta por qué destruí lo que quise algún día No tengo respuesta, la noche contesta ¿Cuánto darías por decirle una palabra honesta? No, no pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor Las palabras se hacen malas Te atraviesan Y si no fueron bien pensadas Y esta vez no paré Las palabras que sabes te dispares Si ya sé no me quieres ver Pero aún sigo buscándote Antes del amanecer Quisiera verte y poder decir No dejaré que esto acabe aquí Por culpa de mí No, fue inevitable el dolor Malditas canciones de amor Jorracho hoy de noche Son más de las doce Mostrándote un lado oscuro que nadie conoce E intento borrarme Contra dos ahogarme Porque es mi culpa y ahora todo está mal Mal, muy mal Todo mal, super mal Nada puede estar Mal, mal No No, no No pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor Una luna me mira Está confundida Pregunta por qué destruí Lo que quise algún día No tengo respuesta La noche contesta ¿Cuánto darías por decir una palabra honesta? Siendo sincero Quizás todo esto tenía que pasarnos así Lleva ¡Lleva! No Tigá Nú server Mauricio Nú flujas